Hola a todos, aquí os traigo un nuevo vídeo, esta vez estamos en un unboxing bastante especial y es que como podéis ver estoy rodeado de trastos de Digimon, mi serie favorita de la infancia sin ninguna duda y bueno, lo primero que tengo que decir es que son artículos que me he ido comprando a lo largo de los meses no me lo he comprado todo de golpe porque importar figuritas de Digimon desde Japón cuesta dinero, o sea, no es cosa barata la principal razón por la que el unboxing al final lo hago hoy es porque ha salido nada más y nada menos que el Digimon World Next Order los fans de Digimon ya sabréis que este juego salió hace unos cuantos meses en Japón pero últimamente está importando los juegos a Europa, cosa que me encanta, así que he estado esperando para abrir todas estas cosas juntas y bueno, pues enseñaros como sigo siendo un niño a mis 19 años antes de abrir el juego os voy a enseñar una cosa muy chula, aquí está, un calendario de Digimon no sé si esto ha sido idea de Game o de Bandai, en fin, no tengo ni idea pero mola muchísimo, o sea, mirad, estamos en 27 de Enero y tenemos aquí al jodido a Digimon, o sea, es una pasada y luego en Febrero es aún mejor porque tenemos aquí a Digimon, en fin, creo que va a ser el primer calendario que siga en toda mi vida ahora que he enseñado esa chorrada voy con el juego, que madre mía, el plástico no lo voy a poder quitar en la vida por fin, madre mía lo que me ha costado solo la carátula ya es flipante, la verdad es que tiene un arte muy bonito que a mí, no sé, me recuerda a un anime más que a un videojuego y eso mola siendo Digimon aquí está el disco, no sé qué más decir sobre esta, así que pasamos a lo siguiente creo que vamos a empezar con esto de aquí son las típicas gafas que siempre lleva Tai, el protagonista de Digimon Adventure y madre mía, en cuanto las vi, dije, estas tienen que ser mías una auténtica pasada, creo que voy a ponérmelas y todo, fíjate lo que te digo sé que ahora mismo tengo una pinta de auténticos gilipollas pero la verdad es que me hace mucha ilusión, creo que voy a hacer el video entero así pasamos a lo siguiente otro artículo de cosplay de Tai, por llamarlo de alguna forma aunque la verdad es que sirve para hacer un cosplay de cualquiera de estos de aquí y es que aquí tenemos los emblemas, lo que usaban los protagonistas para superdigivolucionar a sus Digimons y creo que voy a ser tan gilipollas como para ponerlo también ahora ya le he puesto el emblema de Tai, como no, el emblema del valor bueno, esto ya está visto, seguimos con el unboxing y aquí está, el tercer complemento para un supuesto cosplay de Tai nada más y nada menos que el dispositivo digital, como no, no podía faltar tengo que decir que este cacharrito es una de las cosas que más ilusión me ha hecho tener en toda mi vida porque dado que nací en el 97, me perdí por muy muy poco el tema de poder comprar cosas como esta en las tiendas dado que luego ya, pues como que pasó un poco de moda y no sé, el hecho de que hayan sacado todos estos artículos por el tema del 15 aniversario hace que cumpla un auténtico sueño, la verdad, sé que suena una tontería pero, en fin, mirad las pintas que llevo y lo estoy subiendo a YouTube me lo voy a poner por aquí abajo, sé que no se va a ver mucho, pero bueno, ahí es donde se lleva ahora que ya solo me quedan figuras y muñecos, no sé por qué empezar, pero bueno aquí tenemos las figuras de Wargreymon y Omnimon están basadas en lo que aquí en España se llamaba Digimon, la película ya sabéis, esa en la que se meten en internet, cogen, derrotan a Diaboromon hacen la fusión por primera vez es una película que tiene un diseño bastante diferente al del anime y que a mí siempre me gustaba y no sé, el hecho de que sacaran estas figuras basadas en la película fue toda una suerte para mí porque con todos los modelos que había no me decidía nunca vamos a empezar con la de Wargreymon lo primero que veo es que hay piezas intercambiables como las manos o las garras así que a ver cómo lo saco yo todo esto si me está viendo algún gran fan de Digimon y de Wargreymon en concreto tengo que decir que me parece uno de los juguetes o figuras de acción más chulas que he comprado en toda mi santa vida, de verdad o sea, tener a Wargreymon en las manos, sé que parece una tontería pero para un niño como yo es un sueño cumplido pasamos con Omnimon, pero bueno, os digo que al final del vídeo pondré unos planos chulos con todas las figuras en detalle porque el tema ahora es abrirlo todo luego ya lo enseñaré en plan profesional ¡Santo Dios! Todo lo que viene aquí o sea, flipad en colores, chavales a este sí que le voy a poner algunos accesorios ahora porque no me puedo resistir mirad qué jodida pasada ¿Cómo puede ser posible que estas chorradas me hagan tan feliz? soy un inmaduro de mierda, la verdad bueno, estoy viendo todas las piezas que hay y creo que mejor lo dejo para luego supongo que ahora pasamos con estas dos figuras de Tai con Agumon y Matt con Gabumon porque son bastante sencillas y quiero dejar ese pedazo bicho para el final bueno, pues ya estaban fuera de la caja tengo que decir que Agumon me ha costado un montón ponerlo encima de Tai porque, no sé, ¿veis cómo tiene el brazo? me costaba un montón, no sé ni cómo lo he conseguido sin romperlo podéis ver que tiene una cantidad de detalles brutal yo creo que las mejores figuras que hay de estos dos personajes ahora mismo y bueno, me echo de rogar pero aquí tenemos la figura más grande de todas Dios mío, qué pedazo figura mirad qué pedazo figura de Agumon si es que has ido a sacarla y ya entra hasta un rayo de luz y todo es una figura celestial, nunca mejor dicho mirad las alas y todo o sea, la cantidad de detalles que tiene esta figura es flipante, la verdad es que ahora entiendo que cueste tanto dinero porque no creo que sea barato hacer figuras de este estilo ahora que lo pienso, también hay una figura de Agumon de este estilo, de este tamaño solo que por culpa de que la censuraran en Europa no sé por qué, es un jodido Digimon en fin, decían que enseñaba demasiado pero bueno, por culpa de eso aumentó el precio como un 200% y eso es mucho dinero para una figura que cuesta tanto como estas pero la verdad es que tengo que decir que después de ver estas alas, estos detalles me han entrado muchas ganas de comprarlas así que más me va a ir ahorrando porque madre mía lo que me voy a gastar en fin, yo creo que me voy a ir despidiendo por aquí tranquilos porque ahora os voy a poner unos cuantos planos con todas estas figuras que tengo aquí incluso unos de las gafas, el emblema y hasta del dispositivo digital así que bueno, espero que os haya gustado el vídeo yo ahora mismo estoy como un niño de feliz estoy, estoy súper feliz dejad un like si os ha gustado a vosotros también y también podéis comentar que os han parecido estas figuras que me he comprado y bueno, si creéis que soy un imbécil por gastarme mis ahorros en estas mierdas nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!